La profecía sobre el desierto del mar, como torbellino del Negev, así viene del desierto, de la tierra horrenda. Visión dura me ha sido mostrada. El prevaricador prevarica y el destructor destruye. Sube o elam, sitia o media, todo su gemido hice cesar. Por tanto, mis lomos se han llenado de dolor. Angustias se apoderaron de mí como angustias de mujer de parto. Me agobié oyendo, y al ver, me he espantado. Se pasmó mi corazón. El horror me ha intimidado. La noche de mi deseo se me volvió en espanto. Ponen la mesa, extienden tapices, comen, beben. Levantaos, oh príncipes, ungí del escudo, porque el Señor me dijo así. Ve, pon sentinela que haga saber lo que vea. Y vio hombres montados, jinetes de dos en dos montados sobre asnos, montados sobre camellos. Y miró más atentamente, y gritó como un león, Señor, sobre la atalaya estoy yo continuamente, de día y las noches enteras sobre mi guarda. Y, he aquí, vienen hombres montados, jinetes de dos en dos. Después habló y dijo, cayó, cayó Babilonia y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Oh, pueblo mío, trillado y aventado, os he dicho lo que oí de Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Profecía sobre Duma, me dan voces de seguir. Guarda, qué de la noche. Guarda, qué de la noche. El guarda respondió, la mañana viene, y después la noche. Preguntad si queréis. Preguntad. Volved. Venid. Gracias, hermano Neville. Me alegra verlo de nuevo. Buenos días a nuestra clase bíblica esta mañana. Nos encanta saludarlos en el nombre del Señor Jesús. Y, al conducir por la carretera más y unos momentos con mi familia, pensaba en las personas que vienen a la iglesia en días tan resbalosos como este, cuando la región está toda cubierta de nieve. Hay peligro en la carretera. Ellos no vienen solo para ser vistos. Vienen con algún propósito. Y estoy muy contento de ver a este grupo aquí esta mañana, que todavía la fe de nuestros padres aún vive. Arde en los corazones de hombres y mujeres por todo lugar. Nuestro hermano Gene Goat acaba de leer la palabra, el capítulo 21 del libro de Isaías, de donde estudiaremos por un rato y después oraremos por los enfermos. Y ahora como texto está mañana. Me gustaría tomar de allí, del versículo 11 al 12. Guarda, quede la noche. Y antes de emprender en la predicación, inclinemos nuestros rostros por un momento en oración. Señor Dios, tú eres el Dios de nuestros padres. Eres el Dios quien dio el primer aliento de vida que vino sobre la tierra. Y has controlado toda vida hasta este tiempo presente. Y la controlarás para siempre. Y pues, tú eres el Creador de toda la humanidad y de todas las cosas que tienen aliento. Tú eres el Creador. Y estamos contentos en esta mañana porque en nuestros corazones creemos que tus promesas son veraces, cada una de ellas. Y porque en estas promesas has dicho que dondequiera que dos o tres estuvieran reunidos en tu nombre. Que tú estarías en medio de tu pueblo y que tú responderías a su llamado. Y hay corazones apesombrados hoy. Desde que entré en la iglesia, los veo en camillas o catres. Y algunos con las mangas subidas por infección. Las infecciones en sus brazos. Y otros, según he oído, han perdido seres queridos. Y, oh, es un mundo pecaminoso y perverso. Sin embargo, todas estas cosas deben ser dominadas en el Señor Jesús, quien nos ha dicho que todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios. Y nos consuela esta mañana creer que muchas de estas cosas son para ponernos de rodillas. Y nos gusta meditar en la Escritura que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como el águila. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Y como ha dicho el poeta, enséñame, Señor, enséñame, Señor, a cómo esperar. Permítenos hoy, mientras esperamos oír desde la gloria y de la boca de nuestro Salvador, por medio del Espíritu Santo, esperar pacientemente oír su voz, hablarnos cosas amorosas, por medio de su palabra, y pronunciar el perdón de nuestros pecados y la sanidad de nuestras enfermedades. Y que salgamos de este tabernáculo esta mañana regocijándonos y digamos como aquellos que venían de Maús. No ardían nuestros corazones en nosotros mientras Él nos hablaba en el camino porque verdaderamente creemos que Él es el Señor resucitado como se dieron cuenta ellos de Él ese día. Y Él está en medio del pueblo. No nos fatigaremos. Nuestros corazones no desmayarán. Solo permítenos renovar cada hora nuestra fe en Ti. Con sed de lo Padre, pedimos que bendigas la palabra escrita y que bendigas los oídos que oirán y los labios que hablarán y recibe Tú la gloria. Porque oramos en el nombre de Jesús. Amén. Entre nosotros no hay uno que sea inmune a los problemas. Dios no ha prometido excusarnos de toda enfermedad. Pero escrito está que su poder es suficiente y Él jamás nos pondrá demasiado encima sin darnos la gracia para poder soportarlo. Así que tenemos ese consuelo de saberlo. Al pensamiento del texto ahora por unos momentos en algo que al parecer me fue puesto en el corazón en las últimas horas. Guarda que de la noche tal vez haya sido entre la puesta del sol y la noche y debe haber sido un día terrible en la ciudad pues se dio una alarma que ellos el sentinela en la torre había informado que a la distancia vio el polvo que se levantaba de las ruedas de carros y él oyó el sonido de los cascos de caballos lejos a la distancia pero estando dos jovencitas paradas junto al pozo y en la flor de su juventud tenían más en qué pensar según ellas que en la advertencia de este guarda tal vez no le dieron mucha importancia porque apenas estaban en el rubor de su juventud femenina tal vez fue porque habría una fiesta esa noche y estas jóvenes querían asistir a esta fiesta y al parecer la advertencia de la atalaya no afectaría lo que ellas tenían planeado para su placer mundano esa noche y al continuar la conversación pues una joven le decía a la otra ¿no te parece lamentable que en nuestro día teníamos semejantes aguafiestas? alguien quien intentaría apartarnos de los privilegios que tenemos y de los placeres que pudiéramos disfrutar y creo que eso cuadraría muy bien con la versión moderna de hoy que la gente se inclina a pensar que cuando uno quiere estar alerta y advertirles de los peligros que se aproximan que ellos parecen pensar que uno solo es algún viejo anticuado alguien quien le quiere quitar todo el gozo a la vida y nos imaginamos también a jóvenes mientras regresan del taller y con sus rostros sucios por el trabajo en el que habían estado ocupados durante el día y un joven tal vez le dijera al otro tan pronto podamos lavarnos y arreglarnos un poco pues nos encontramos en la taberna como de costumbre pues estoy seguro de que tú Juan no estás todo perturbado por ese mensaje que oímos hoy ese guarda en la torre queriendo quitarnos todo el gozo de la vida al querer decirnos que viene un peligro pero sabes tenemos el mejor ejército en existencia y muchos de nuestros soldados están se reúnen cada noche en este mismo lugar que nosotros y disfrutamos juntos con unas algunas apuestas amistosas y unos pocos tragos y en lo que a mi respecta diría él rehuso alarmarme con este asunto que este guarda anda diciendo pues creemos que si en realidad viniera algún peligro seguramente nuestros nuestros rabinos sabrían de esto nuestros pastores padres y ellos nos dirían de tales cosas y sencillamente no nos interesa oír estas fábulas preocupantes de estos guardas en la torre y si ese no es sorprendentemente el mismo cuadro de nuestra nación hoy en el que la juventud de nuestra tierra y no solo la juventud sino los mayores de nuestra tierra simplemente se han desenfrenado y ellos rehusan oír las advertencias y tan pronto como un verdadero guarda da la advertencia él es catalogado como un hereje o algún fanático y a medida que el día pasa a ser noche tal vez un soldado en la puerta quien está vigilando las puertas se inquieta un poco y va a donde al centinela enseguida y dice ¿crees que habría una posibilidad de que aquel guarda tuviera la razón? ¿saben? hay algo en el peligro hay algo en la muerte que parece traer una advertencia muchas veces seres queridos antes de pasar al otro lado parece que les llega una advertencia me viene a la mente mi padre antes de su partida él llevaba muchos años que no iba a Kentucky pero de repente algo pareció empujar a papá a que fuera al antiguo hogar y hablara con sus seres queridos y sus amigos después de haber regresado a casa el hermano que no pudo ver había tenido el extraño deseo de venir a Jeffersonville para verlo a él y estando sentados hablando papá se desmayó pasando al otro mundo pienso en mi suegro pocos días antes de su partida dijo Billy vamos tú y yo a cazar ardillas más arriba de Eureka solo quiero ir al antiguo lugar de alguna manera en la providencia de Dios yo no pude ir con él ese día y él fue ese día y casó y cuando regresó en el autobús él él me lo contó dijo yo estaba sentado allá lejos sobre la colina todo ha cambiado ahora pero lejos por allá en un cierto rincón del bosque en Battle Creek un poco más arriba de nosotros dijo él me parecía poder oír a mi madre llamando oh Frankie esa noche él dio testimonio en la segunda fila de esta iglesia a mi izquierda deseando las oraciones de la gente por él y unos días después lo enterramos parece ser que Dios siempre envía un mensajero es su bondad y su gracia dar al de corazón genuino una advertencia de cosas que se aproximan y me alegra tanto que en este día que hoy estamos viviendo que cuando hay pesadumbre y oscuridad en todo sitio parece haber una esperanza bendita sosteniendo el corazón del pueblo de Dios que en alguna hora gloriosa llegará Jesús y en este gran tiempo de angustia en esta ciudad los jóvenes lo ignoraban y a muchas personas no les importaba lo que el guarda tenía para decir por supuesto ellos estaban en la taberna bebiendo y la fiesta continuaba y todos los soldados estaban bebiendo y la estaban pasando muy bien pensaban que no podían estar más seguros nada les haría daño porque simplemente estaban entonados como diríamos nosotros por los tragos de whisky y cocteles y de repente entraron los carros por la ciudad y derribaron las puertas de la taberna y de las casas y usaron las armas para masacrar solo porque ellos rehusaron oír la advertencia del guarda y por los deberes de un atalayo en la Biblia antigua él era alguien que debía ser escogido él debía ser un hombre atento a los cuerpos celestes él debía saber exactamente donde estaban suspendidas las estrellas para decirle a la gente la hora exacta muchos de los preocupados tal vez salían y no podían dormir inquietos y le gritaban a la atalaya en la torre y gritaban estas palabras guarda que de la noche y él miraba las estrellas y luego respondía es tal y tal hora entonces volvían a su cama o donde escogían vivir esperando la luz del día cuando la noche agobiante intranquila y sin sueño terminara Dios tenga misericordia me pregunto si no es el momento hoy de clamarle a nuestro gran guarda que de la noche se acerca un peligro y el mundo entero parece estar temblando bajo su influencia el guardia también tenía que estar vigilante todo el tiempo y debía advertir a la gente de los peligros inminentes ese era su deber vigilar el peligro inminente y él estaba en una torre construida a mucha más altura que los muros y en esta torre allá arriba él tenía los libros de astronomía y demás para poder observar las estrellas y saber la hora cualquier cosa que se acercara en cualquier momento del día él podía avisar además él también podía ver mucho más lejos que cualquiera en el suelo él podía ver más lejos que cualquiera en la muralla porque estaba a más altura mientras más suba usted más lejos podrá ver y puede distinguir los peligros que se acercan a más distancia que aquellos que están en tierra y así como Isaías en su día dijo que Dios lo había hecho una atalaya Dios comparó a sus profetas con las águilas y como he predicado muchas veces del tema de las águilas el águila es un ave que puede subir a más altura que cualquier otra ave y su estructura debe ser especial para esa altura a la que sube ahora el halcón jamás pudiera seguirlo no hay otro pájaro que pudiera seguirlo ella es el ave diseñada por Dios y así fue hecha si otra ave tratara de tomar su lugar perecería ella tiene que tener plumas fuertes alas fuertes y de que le serviría elevarse a las alturas si no pudiera ver tener buenos ojos para mirar el halcón quedaría ciego allá arriba no podría ver pero entre más alto sube el águila más lejos puede ver y Dios comparó a sus profetas con las águilas ellos son los guardas que suben a más altura para poder ver a más distancia y sus ojos fueron hechos espirituales para que puedan ver los peligros inminentes y Dios había colocado a Isaías para advertirle a la gente que se acercaba a un peligro y no lo escucharon y hoy Dios aún tiene águiles o mensajeros o hombres en la torre quienes suben en el espíritu mucho más allá de todos los mecanismos y todas las bombas atómicas y los logros científicos Él tiene hombres especialmente diseñados para ese propósito quienes escalan los maluertes del Calvario en el nombre del Señor Jesús en el nombre del Señor Jesús y se paran encima de la cruz y pueden devolver el mensaje así dice el Señor su vista espiritual es mucho mayor que la de los sacerdotes en el templo mucho más allá del hombre común porque están especialmente diseñados para los deberes a los que Dios los ha llamado por tanto nos conviene prestar atención cuando oímos de las cosas que se acercan y ahora me gustaría cambiar por un momento y dirigir su atención al rey de estas águilas o profetas o atalayas que es el Señor Jesús y este día en que vivimos es mucho mayor que el día en que Él estuvo aquí tanto que Él ya en las sombras de la cruz habló más de su segunda venida que de su partida si usted descubriña cuidadosamente las escrituras encontrará que antes de su partida Él profetizó de las cosas que sucederían en este día Él sabía que debía ser crucificado sabía que debía sufrir el inocente por el culpable Él sabía que resucitaría de la tumba el tercer día Él sabía que no había poder que pudiera retenerlo en el sepulcro porque la palabra de Dios había dicho no permitiré que mi santo vea corrupción y dejaré su alma en el infierno y no había poder que pudiera impedir esa profecía su palabra será veraz y éstas se cumplirán en su momento designado y él tenía confianza en que lo que el Padre había dicho el Padre podía cumplir su palabra por tanto su gran corazón que él llevaba por dentro el cual era el trono de Dios en su corazón él sabía que vendrían estos tremendos tiempos de prueba para todas las naciones para probar a todos los pueblos y por tanto él sabía que la gran pregunta era no si él resucitaría o si sería crucificado conforme a las escrituras si él subiría a lo alto o no o si vendría el Espíritu Santo pero la pregunta era ¿quedaría algo de fe en la tierra para su venida? y ¿de dónde viene la fe? por el oír la palabra de Dios esa fue su pregunta ¿habrá fe en la tierra cuando yo venga? ¿encontrará gente que crea su palabra? ahora nosotros en el día en que vivimos podemos abrir las páginas de su bendita palabra y hallar precisamente las cosas que él dijo que sucederían viniendo sobre la tierra hoy las señales y las maravillas están sucediendo los corazones de los hombres desfalleciendo por el temor hay una perplejidad de tiempo y angustia entre las naciones visiones espantosas en los cielos como platillos voladores y el pentágono está conmocionado y el mar rugiendo y terremotos en diversos lugares el corazón de los hombres está desfalleciendo por el temor un gran escenario de armas atómicas esperando hay una penumbra sobre la tierra que el mundo nunca antes había presenciado la semana pasada tuve el privilegio de hablar con uno de mis queridos amigos y hermanos el capitán Julius Statskler quien escribió el libro Un Profeta Visita África y el hermano Julius estaba en California donde está estudiando actualmente para comandante en el ejército y él ellos el personal del ejército lo llevaron a un gran juicio y revisaron su genealogía al punto que tuvieron que comprobar quien era su bisabuela y su historia y lo que fueron antes de que él pudiera estar presente en esta reunión y cuando regresó de la reunión y subió a la cumbre del cerro donde estábamos con unos amigos él llegó a mi lado debajo de un árbol de nebro y dijo hermano Branham fue la cosa más preocupante que usted haya oído él dijo me tomaron tanto juramento que no podría decirlo ni podría dar ninguna información dijo porque estamos nos dieron la entrada bajo juramento solemne pero dijo esto puedo decir el ejército va a cesar ellos ellos ya no van a tener ejército son unos guardias alrededor no van a tener más aviación ellos no van a dedicar su tiempo a construir aviones más rápidos y cosas así a menos que sea solo para uso comercial ellos se están concentrando solo en el apretón de un gatillo vendrá una aniquilación total él dijo hermano Branham el público no está enterado de los secretos de los asuntos militares él dijo cuando estos grandes oficiales hablaron en la habitación dijo él una pesadez tan horrible se apoderó de la habitación que uno de sus principales científicos se puso de pie y dijo quisiera poder tomar una carreta vieja y una vaca y conducir lejos detrás de las montañas y sembrar una parcela de repollo y fríjoles y olvidarme de todo ojo dijo él que causaría si esta información se filtrara al público el mundo entero entraría en pánico el peligro se acerca él dijo ellos están sacando su personal ahora de las islas están sacando sus unidades de Inglaterra y tienen grandes barcazas inmensas que están por allá con ciertas clases de armas y solo están esperando el primer inicio de un misil y cada nación disparará eso al mismo tiempo dijo no quedará ni una rama de pasto en la tierra ni una sola montaña que no sea nivelada por el sacudón y puede suceder en cualquier momento oh que hora tan sombría y todas estas cosas que ustedes oyen acerca de platillos voladores y ustedes oyeron la entrevista de ese hombre supongo ayer en la radio quien dice que él ha hablado con gente no quiero degradar a ese hombre pero todo su sistema es contrario a la palabra eso no es verdad y que en marte ellos no tienen muerte y han venido aquí para enseñarnos cómo no pasar por la muerte pero cuando hubo que probarlo él no tenía ni una pizca de prueba que mostrar sólo era una idea mítica que él había elaborado y en mi opinión eso es falso porque la biblia dice lo contrario a lo que él dice tal vez exprese lo que pienso acerca de los platillos voladores yo no creo que sean sombras yo no creo que sean algo mítico yo creo y no es que esto sea la verdad sólo es mi idea el señor no me ha dicho que esto es lo que son pero al buscar en las escrituras porque allí es donde encontramos todas las cosas Jesús dijo como fue en los días de Sodoma así será en la venida del Hijo del Hombre y antes de la destrucción de Sodoma y que cayera a fuego y quemara la ciudad y los llanos ángeles fueron enviados del cielo quienes investigaron y escudriñaron para averiguar si estas cosas eran ciertas o no y no sería propio de Dios enviar a sus ángeles de nuevo para investigar y averiguar antes de que venga la gran destrucción y se fijaron ustedes hubo un ángel que vino que visitó a un anciano que había tomado una decisión por Dios y estaba viviendo despreciado por el mundo en una tienda por allá en el desierto porque alguien había escogido y había tomado toda su riqueza pero él dijo está bien sencillamente me quedé aquí en la voluntad de Dios yo prefiero estar en la voluntad de Dios que tener todo el dinero que el mundo pudiera repartirle a usted y tan pronto como se tomó esa decisión final entonces el ángel del Señor vino a Abraham y le dijo mira hacia el este oeste norte y sur todo es tuyo Abraham las escrituras nos dicen bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra cual es la diferencia todas las cosas de la tierra perecerán con la tierra pero Dios jamás puede perecer yo creo de la manera en que me siento guiado a creer es decir si el cuadro del ángel del Señor quien viene y hace el discernimiento se fijaron en el ángel quien vino a Abraham él estaba de espaldas a la tienda cuando estaba hablando con Abraham y le dijo yo te voy a cumplir mi promesa oh que mensaje del ángel de Dios en este día quien cumplirá su promesa toda la incredulidad del mundo los escépticos los agnósticos y los impíos e incrédulos jamás invalidarán el poder de Dios sucederá de todas maneras yo recordaré mi promesa y cumpliré mi promesa y Sara se rió en la tienda detrás de él y con la espalda hacia la tienda él dijo ¿por qué se rió Sara? y Sara salió corriendo y dijo yo no me reí porque tuvo miedo ¿qué clase de hombre era este? me pregunto ¿qué clase de guarda estaba en la torre entonces? ¿qué tipo de personalidad es esta con nosotros? con su espalda hacia mí y sin embargo sabiendo que yo me reí en la tienda recuerden él era el guarda y él se volvió y dijo sí te reíste y ella temió ahora vemos nuevamente que en este día justo antes de la venida del Señor estos mismos seres han de regresar otra vez y me pregunto al mirar alrededor y ver la naturaleza de ellos observemos lo que están haciendo y me pregunto si muchas de estas cosas misteriosas no son exactamente lo que Jesús dijo que sucedería habrá señales arriba en los cielos y habrá en la tierra angustia entre las naciones confusión por el tiempo remotos en diversos lugares y hombres y hombres muriendo de insuficiencia cardíaca no mujeres hombres las mujeres no mueren muy a menudo con problemas cardíacos son los hombres eso cumple lo que Jesús dijo que sucedería es exactamente lo que Él dijo que sucedería y bueno podríamos continuar hora tras hora con todos los profetas como han profetizado de este día no lo haría uno clamar guarda que de la noche el pentágono no tiene la respuesta Estados Unidos no tiene la respuesta Alemania Rusia ninguno tiene la respuesta la ciencia no tiene la respuesta quien tiene la respuesta el guarda que está en el muro tiene la respuesta guarda que de la noche y el Espíritu Santo es ese guarda que está preparando al pueblo y dando advertencias de parte de Dios Él ha sido puesto como un guarda vemos a los enfermos siendo sanados ojos ciegos siendo abiertos oídos sordos destapados lisiados caminando Él cojo saltando como un siervo cumpliendo el que es es la venida del Señor avanzando y todas estas cosas y estas advertencias y la gente continuamente presionando allí en sus fiestas de cerveza a sus momentos de locura y se divierten y ellos danzan y comen y beben y se casan y se dan en casamiento tal y como Dios dijo que sería no hay manera de detenerlos entonces si se fijan en esta gran edad de la iglesia de acuerdo a Apocalipsis 3 a esta edad ahora fue a quien le fue dada la estrella de la mañana un poco antes de la venida observen lo escritural que era Isaías cuando dijo guarda que de la noche Él dijo la mañana viene y la noche también ¿qué? la mañana viene pero la noche viene antes que la mañana ¿por qué? cualquiera sabe que antes del amanecer justo en las horas cuando se acerca el día se coloca más oscuro que nunca oh amigos míos escuchen el así dice el Señor si ustedes me consideran ser su siervo es poco antes del amanecer por eso es que esta horrible oscuridad está sobre la tierra es un poco antes de la venida del Señor Jesús no queda esperanza ni nada sino en su venida las naciones están en contra de las naciones y han merodeado en el laboratorio de Dios al punto que pueden convertirse el uno al otro en cenizas atómicas y ellos son perversos y no son religiosos y no son como Cristo y el único motivo que tienen y el único objetivo es destruir y están inspirados por el ángel destructor que fue enviado del cielo para inspirar a estos hombres permítame decir en el nombre del Señor Jesús el Espíritu Santo es enviado como un guarda en la torre y mientras la gente clama que de la noche está usted cansado de esta vida está usted cansado del pecado están cansados de las procesiones fúnebres y la enfermedad y la impiedad por todas partes ha sido la noche larga y agotadora guarda que de la noche él dijo la mañana viene ven el consuelo y la noche también viene que es la noche miren como Isaías estaba en perfecta armonía con la escritura en el curso normal de la naturaleza siempre que se aproxima el sol congela las tinieblas y oscurece está más oscuro antes del amanecer que en cualquier otro momento de la noche porque es la luz que se acerca la que lo está oscureciendo y el señor Jesús ahora que se aproxima está trayendo esta penumbra sobre la tierra no dijo él cuando estas cosas comiencen a suceder levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca Palestina es una nación los judíos han regresado de toda la tierra y han sido puestos allí para verlo a él venir como Dios dijo que lo harían de la hiera aprender la parábola cuando dé sus brotes él dijo así será que esta generación no terminará no será destruida no terminará hasta que se cumplan todas estas cosas ¿qué generación? la generación que ve la higuera reverdecer Israel siempre ha sido la higuera lo que dejó la oruga se lo comió la langosta dijo Joel lo que dejó la langosta se lo comió el revoltón y lo que dejó el revoltón se lo comió el saltón y si ustedes se fijan es el mismo escarabajo cada uno de esos insectos que se van comiendo el árbol es el mismo insecto solo que en una etapa diferente y el mismo pecado e incredulidad que comenzó a corroer a los judíos de que Jesús no era el Cristo se comió ese árbol hasta quedar un tronco estéril y el profeta lo vio y lloró pero el Señor dijo yo restauraré dice el Señor todos los años que se comieron las langostas y el saltón y las orugas y por primera vez en dos mil quinientos años los judíos están regresando a su patria esa generación no será anulada no pasará hasta que se cumplan todas estas cosas entonces derramaré mi espíritu en los últimos días dice Dios sobre mis hijos e hijas y ellos profetizarán y mostraré maravillas los enfermos están siendo sanos grandes poderes se manifiestan por el mismo espíritu que se sentó y pudo decirle a Abraham que Sara se rió en el cuarto detrás de él entonces nosotros clamamos guarda que de la noche y él dijo la noche viene observen la noche primero la mañana viene primero luego la noche también justo antes del amanecer siempre hay una gran luz que siempre está en los cielos y esa es la estrella de la mañana cuando ustedes ven brillar la estrella de la mañana más y más brillante entonces la tierra se torna más y más oscura y la razón por la cual brilla más es porque hay más oscuridad en la tierra y a la iglesia de estos postreros días los llamados fuera y el cuerpo elegido de Cristo la Biblia le ha sido prometido que él les daría la estrella de la mañana guarda que de la noche que va a suceder esto viene una aniquilación total a todo el mundo pero antes de que suceda la aniquilación la iglesia de Jesucristo se irá en el rapto para encontrarse con su Señor que hará la estrella de la mañana que hace que las estrellas brillen tanto en ese momento es por el sol que viene la estrella de la mañana está reflejando la luz del sol otras estrellas parecen oscurecerse a esa hora todas las teologías hechas por el hombre todas las indiferencias formales frías se secarán se guarda que está allá en la torre con la estrella de la mañana reflejará el verdadero mensaje del Señor Jesús que pronto viene porque él es más y más brillante cada vez a medida que el sol comienza a salir oh yo diría estrellas de la mañana levántense y resplandezcan para la gloria de Dios porque se acerca la oscuridad de la medianoche sobre la tierra y tiniebla sobre los pueblos pero la mañana viene y las estrellas deberían estar mostrando sus luces piensen en esa hora horrible que le espera todo el mundo piensen en la horrible penumbra que le espera toda persona que no es salva hoy todas las naciones y todas las montañas y todas las granjas y todas las casas de las que se gloriaron quedará en polvo ceniza volcánica otra vez en un momento en un abrir y cerrar de ojo pero los que aman al Señor aquellos que tienen la luz de la estrella de la mañana que están enfocando enfocando sus ojos en Él y apartándolos de las cosas del mundo y como Pablo escribió en su epístola final antes de dejar la tierra ya estaba agotado y nervioso y cansado oh como me compadezco por ese pequeño judío cuando él dijo que nadie me moleste he peleado una buena batalla y he terminado mi carrera he guardado la fe y por lo demás hay una corona de justicia el Señor el Juez justo me dará en aquel día entonces pensó en las estrellas de la mañana que venían dijo no solo a mí sino a todos los que aman su aparición oh levanten sus rostros su redención está cerca guarda que hace que el periódico diga esto que hace que la ciencia tema avanzar que hace que el pentágono tema publicar la información es porque la gente se suicidaría y tiraría su dinero a las calles y cosas que haría que sucede que es que de la noche la mañana viene es cierto de que se trata todo esto es la formación de la mañana que viene y está presionando la luz está produciendo oscuridad un poco antes de que la luz comience a brillar estoy tan contento de ser cristiano estoy tan contento de ser su guarda uno de ellos que está parado en la pared clamando prepárense para encontrarse con Dios que la hora de su venida se acerca y ustedes aquí en esta iglesia esta mañana si hay alguien que no está seguro que la estrella de la mañana está reflejando su luz en su corazón el gran Espíritu Santo que usted se prepare para eso pues el evento más grande que jamás haya ocurrido está aquí ahora mismo estamos parados en el borde viendo cómo se desarrolla el drama muchas veces he visto en películas en Hollywood y en diferentes lugares cómo preparan sus dramas y cómo toman sus estrellas y sus cosas y las ubican alrededor y cómo los entrenan y todo antes de comenzar el gran drama siempre me asombra verlo y saber que es una dramatización todo lo falsificado es copiado de lo real no puede haber un dólar falso sin que haya uno real no puede haber un hipócrita sin que haya un verdadero cristiano no puede haber un mensaje falso sin que haya uno verdadero no puede haber una noche sin que haya un día seguro y mientras los observaba preparar sus dramas pues pensé oh estamos parados por la torre muy por encima de cualquier cosa en este mundo y estamos observando dos de las cosas más importantes el final del tiempo y la venida del Señor pronto el tiempo no será más ya no habrá tiempo y la venida del Señor y el anticristo él tiene a sus súbditos allí tiene el comunismo tiene los diferentes sismos él tiene iglesismo él tiene catolicismo él tiene protestantismo él tiene todo listo para hacer un gran espectáculo pero estoy tan contento de que hay un Padre en el cielo quien también tiene sus personajes listos para este gran drama cuando el anticristo los lleva a esta muerte de todo aún del tiempo Dios está listo en su drama para levantar a su iglesia la eternidad a los maravillosos reinos del eterno con Dios mismo cuando estos viejos cuerpos viles se han cambiado y hechos semejantes a su propio cuerpo glorioso y hasta corrupción se vista de inmortalidad pues estaremos a su semejanza para siempre miren ustedes que ven la televisión ustedes que escuchan la radio ustedes que leen sus periódicos a ustedes que les gusta oír las noticias y se preguntan esto que es escuchen mi voz la mañana viene y también viene la noche la mañana viene para aquellos que están preparados para la mañana y la noche viene para aquellos que no están preparados para la mañana Dios prepare nuestros corazones hoy pues el alba eterna romperá en hermosa claridad y como dijo el poeta sus escogidos se reunirán en sus hogares más allá del cielo cuando allá se pase lista allí he de estar oremos en esta hora de penumbra sobre la tierra y destrucción por todas las partes Señor Dios estamos simplemente no podemos expresar nuestro sentir y el agradecimiento y la gratitud de nuestro corazón por Jesucristo que bajó de la gloria y fue hecho hombre como nosotros habitando entre nosotros y luego cuando el murió por nuestros pecados pasó por el paraíso y se llevó las almas que esperaban rompió todo poder espiritual con el que el diablo había atado la tierra e hizo un rayo para que la luz del sol de la gracia eterna de Dios pudiera brillar sobre aquellos que están dispuestos a recibirla Dios concede hoy que los hombres en todas partes se den prisa prisa a entrar en el reino porque el mensaje siempre ha sido urgente de prisa de prisa salgan y el ángel dijo en Sodoma no puedo hacer nada hasta que vengas aquí señor concede que aunque el mensaje esté lleno de gracia y poder y amor sin embargo es de urgencia concede señor que los hombres vengan rápidamente y reciban a Cristo y sean llenos del Espíritu Santo porque Jesús ha dicho los que son de Dios oyen las palabras de Dios que ellos vengan y se arrepientan de sus pecados sean bautizados en el nombre del Señor Jesús para perdón de sus pecados y sean llenos del Espíritu Santo para tener sus almas en la condición en que estaba la primera iglesia así será cuando tú vengas estamos agradecidos por el mensaje y oramos que tú lo bendigas señor para provecho de nuestro corazón mientras esperamos en ti en el nombre de Jesús oramos amén por el mensaje ¿No aman a Él? Ahora el mensaje ha terminado. Solo adoremoslo así, en el Espíritu. Solo Él está aquí. Grandes palabras duras, pero son verdad. Los hablo en el nombre de Cristo. El día está llegando. Si me consideran, quiero esto. Levantemos nuestra mano. ¡Gracias! Mientras ella lo vuelve a tocar. Estrechemos la mano con alguien, a su lado. Díganse el uno al otro. Peregrino, estoy tan contento de estar contigo. ¡Gracias! 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 Conocí al pastor, el hermano Smith. Saben, ellos imprimen un periódico. Reciben ayuda. No recogen ofrendas. Todo es gratuito. Y han subsistido por cincuenta y tantos años. Fue iniciado por un médico que estaba lisiado. Vino a California en busca de ayuda. El médico dijo, no hay nada que hacer por usted. Creo que fue el difunto Dr. Price o alguien quien oró por él arriba en un cuarto de una mañana. Él no obtuvo resultados, aparentemente, en ese momento. Lo cual no significa nada. Así que, él ya se iba. Dijo, de alguna manera u otra. No obstante, yo creo. Y cuando comenzó a bajar su pie de la acera, su pierna lisiada se enderezó. Él fundó el Hogar Pisgah. La otra noche yo estaba allá predicando. Estaban atestados en ese gran auditorio. Y cientos de cientos estaban parados por las calles y todo. Antes de entrar por la parte de atrás y después de concluir el mensaje, algo sucedió. Dos cosas que nunca antes había presenciado en mi vida. Ellos no eran solo un grupo de personas a las que les gusta hacer mucho ruido. No eran un grupo de personas sentados allí, secos. Eran personas llenas del Espíritu. Y disfruté de ese maravilloso compañerismo. Y cuando íbamos, un poco antes de yo orar por los enfermos, comenzaron a cantar algo dulce. Así. Y quedé parado y en asombro. Dije, algo está sucediendo aquí. No entiendo. Escuché de nuevo y oí dos coros. Dije, algo ciertamente anda mal. Y sacudí la cabeza. Y una vez más, presté oído. Dije, oh, señor. Tal vez sea un eco de este coro aquí. Oigo otro aquí arriba, bien arriba. Unas vigas en lo alto. Dije, debe ser allá arriba. Así que salí del foso de los ministros, subiendo acá, al lugar del coro. Venía de allá arriba. Y le dije a mi esposa, le dije, ¿oyes eso, cariño? Ella dijo, ¿qué es eso? Hermana Argenbright. Le dije, ¿oye eso? Ella dijo, sí. Lo he oído una vez antes en mi vida. Fui al hermano Argenbright. ¿Escucha eso? Sí. Todos con sus rostros inclinados, cantando. Oh, dije, tal vez, yo, yo quiero estar seguro. No quiero ser escéptico. Pero, señor, si soy tu testigo, si voy a ser un guarda, tengo que saber de lo que estoy hablando. Tengo que estar seguro de esto. Como la sanidad divina. Si no estoy seguro, no diré nada al respecto. Si yo no estoy seguro de que esta es la venida del Señor, no diría nada al respecto. Tengo que estar seguro. Regresé abajo, al foso de la orquesta. Todos tenían sus rostros inclinados. Y en el llamado al altar, muchas personas pusieron las manos contra la ventana, que venían a Cristo, y estaban cantando. Cuando bajé aquí, dije, Señor, no puede ser. Estas personas, cantando aquí abajo, eran personas comunes. El resto aquí arriba, sonaba como si fueran unos cuantos, tal vez dos o tres mil cantando, aquí. Pero parecía que, tal vez, habría cien mil allá arriba. Y era de las voces más dulces, de soprano, muy agudo, como voces de mujeres. Escuché y sentí escalofríos por todo el cuerpo. Di un paso atrás de nuevo por un minuto. Escuché. Subí caminando a lo alto. Regresé porque continuaban cantando en el espíritu. Escuché de nuevo. No era esta voz. Podía oírlos aquí abajo. Era una clase de voz. Y esta, aquí arriba, otra cierta clase de voz. Y cuando terminó el servicio, le dije al pastor, pastor, escuché algo extraño. Dijo, ¿qué sería, hermano Branham? Y dije, escuché voces de soprano, de mujeres, voces altas, muy entrenadas. Lo más hermoso que he oído en mi vida. Allá arriba. Él dijo, se ha escuchado muchas veces aquí, hermano Branham. Yo había leído de la madre anciana, oh, ahora olvido su nombre, que solía orar por los enfermos. Y una noche después que el pastor había terminado su sermón, la madrecita bajó a orar por los enfermos. Ella tenía cinco o seis niños pequeños alrededor con ella. Y ella se detuvo y escuchó. Y es la señora Woodworth Eder, si alguna vez ha leído su libro. Y escuchó, dijo ella, un coro, cantando por encima del canto, en la iglesia. Después de que las voces cesan aquí abajo, ellas aún siguen cantando, ¿ven? Y yo me paré allí. Y en ese momento, allá en la parte de atrás del edificio, ¿ven ese orden? Perfectamente. Ahora, yo, yo sí creo en hablar en lenguas. Creo que es un don de Dios en la iglesia. Yo creo que ha sido mal usado, como otras escrituras han sido mal empleadas. Pero hay unos genuinos, sí. Y este hombre se levantó en la parte de atrás del edificio, allá atrás, y dijo como cuatro o cinco palabras en otro idioma. No, no solo un, era un, un dialecto. Se podía oír. Todos guardaron silencio. Y algo se movió sobre mí. Yo nunca había dado una interpretación en mi vida. Y no lo usé en ese momento porque sentí temor. Esas cosas son de Dios. Más vale que no se juegue con ellas. Y algo me dijo, el pastor hará la oración de fe. Tuve que mantener la boca cerrada. Y esperé. Y aquí vino eso otra vez. Una ola que venía encima. Y dijo, el pastor va a orar la oración de fe. Pensé, señor, yo no tengo dones de interpretación. El mío es orar por los enfermos. Así que no tengo dones de interpretación. Y continué con la boca cerrada. Y me quedé callado. Y en ese momento, el pastor se levantó. Y comenzó a orar por los enfermos. No, él es Dios. Hubo sanidad de la enfermedad por todo el edificio. Todas partes. ¿Por qué? El día está amaneciendo. Aún queda una pequeña rama. No se preocupen. Dios nunca ha estado sin un testigo. Confiando ahora que algo grande, místico en alguna parte, tal vez no en una voz angelical, pero algo le permitirá a cada pecador, si hay tales en este edificio, saber que la noche se hace más y más densa sobre la tierra. Y hay oscuridad. Pero la venida del Señor está a la mano, lo cual está causándolo. Y como guarda para ustedes, yo diría, la mañana viene, estén listos, estrellas de la mañana, brillen. ¿A cuántos les gustaría ser recordados en una oración de clausura antes de irnos? Solo levanten la mano. Amado Dios, tú ves a la gente mientras levantan las manos, y son sinceros en esto. Muchos de los que buscan en los periódicos han escudriñado filósofos, libros y artículos sobre diferentes cosas. Pero aún no logran encontrar respuesta. Pero ha venido aquí, en esta mañana, por la Biblia, la mañana viene, y también la noche. Y oramos, Dios, que bendigas a cada persona aquí que levantó su mano. Y tú sabes lo que hay detrás de esa mano levantada. Y Señor, yo creo que allí mismo donde están sentados ahora, que el Dios omnipresente puede repartirle su herencia del Espíritu que ellos están buscando en esta hora. Dalo a cada uno, Señor, por causa de tu palabra y el deseo de ellos, y por tu promesa divina que no puede fallar. Que reciban aquello por lo cual han levantado sus manos, mientras ofrezco esta oración por ellos. En el nombre del Señor Jesús, que lo reciban. Amén. Dios sea con ustedes. Señor, nos queda ahora poco tiempo para la... Vamos entonces a orar por los enfermos. Estoy muy contento de saber que hay esperanza para los enfermos. Yo soy Jehová, quien perdona toda tu iniquidad, quien sana todas tus dolencias. Y yo, extrañamente como ha sido, fui dirigido hace un rato a una madre joven, postrada en esta camilla. Y ella es una víctima de la enfermedad de Hodgkin. Y creo que es su madre que está sentada aquí con ella. Estoy bastante seguro. Sí, correcto. Que esta madre me estaba contando de su hija, y yo quería darle ánimo. Y solo es un llamado, de hecho, después de este mensaje. Siento que la salvación viene primero. La sanidad es secundaria. Una sanidad puede durar hasta el final de su vida, por muchos años. Puede ser que le dé felicidad y gozo mientras está aquí en la tierra, pero cesará en su muerte. Pero un alma que salva tiene vida eterna. No puede perecer ni nada se lo podrá quitar a usted. Ha entrado en los libros de Dios para ser resucitada en los últimos días. El asunto importante viene primero. Primeramente, el reino de Dios y su justicia. Lo demás vendrá por añadidura. Me gustaría dar un testimonio de la sanidad, de esta horrible enfermedad que sufre esta joven. Y hace un tiempo, puede que estén presentes esta mañana. No estoy aquí muy seguido para saber quién es quién. Muchos de ustedes no los conozco. Pero había una joven aquí de nuestra escuela secundaria. Y ella sufría de esta enfermedad de Hodgkin. Y fue llevada a un médico por estos grandes nudos que le salían. Y cortaron un pedazo del nudo y lo enviaron para averiguar qué era. Y regresó, enfermedad incurable de Hodgkin. Y la madre no quería que la muchacha se enterara de su problema. Y los médicos le aconsejaron a la madre que la dejara ir a la escuela porque le quedaban tantos días de vida. Finalmente, invade el corazón. Y la enfermedad de Hodgkin es cáncer. Lo sabemos, cierta clase. Así que enviaron la joven de nuevo a la escuela para que muriera. La madre estaba desesperada. Y me llamó por teléfono y dijo, quiero traerla. Pero entiendo, hermano Branham, que en sus líneas de oración, muchas veces usted menciona las enfermedades cuando tiene la inspiración del Espíritu. Ella dijo, sería tan amable si el Espíritu Santo revela algo acerca de la niña. No decirlo. Bueno, dije, no creo que él lo revelaría si no quisiera que se supiera. Dije, no creo mucho que suceda. Y aquí en mi propio tabernáculo, rara vez tengo esa clase de reuniones. Dije, yo solo oro por los enfermos. Y la joven entró en la línea y le pregunté a la madre, ¿es usted cristiana? Ella dijo, no. ¿Le dije, la muchacha es cristiana? No. Dije, es una manera terrible de partir de este mundo. Y le dije, usted nunca la volverá a ver si ella muere en esa condición. Así que cuando la joven entró a la habitación esa mañana y pasó por este mismo lugar donde se oró por la joven, así como sería con esta muchacha en unos minutos. Le pregunté, yo la conocía. Y dije, ¿es usted la jovencita aquí de la escuela secundaria? Ella dijo, lo soy. Dije, ¿sabe usted de su enfermedad? Ella dijo, los médicos me dicen que piensan que estaré bien. Bueno, dije, y que si no se recupera, ¿es usted cristiana? Ella dijo, no, señor, no lo soy. Le dije, ¿le gustaría ser cristiana? Ella dijo, me gustaría. Y dije, ¿le entregaría su corazón a Cristo? Y ella dijo que lo haría. Y su madre corrió allí y dijo que ella también lo haría. Lo cual yo las bauticé a las dos aquí mismo en la pila. Oré por la joven. Y el tiempo pasó. Y finalmente la niña comenzó a mejorar después de unos días. Ella no sabía del mal. Y poco después la llevaron de nuevo para examinarla. Y no pudieron encontrar ni rastro de eso en lo absoluto. Hay un... No me gusta halagar desmedidamente a las personas. Pero sí me gusta ser sincero acerca de las personas. Hay un hombre en esta ciudad que es bien conocido. Y un buen hermano cristiano. O él no sería un diácono de esta iglesia. Quiero decir, un síndico de la iglesia. Y está presente ahora. Y él simplemente se encargó de estar al tanto de esa muchacha. Ve años después, dos o tres años después, la joven había terminado su escuela y simpatizaba con un muchacho. Y un día me la encontré en la calle. Ella estaba muy contenta. Y testificó de la gloria y el poder de Jesucristo. Después que le dijeron lo que era. La muchacha está casada. Tiene hijos. Está viviendo feliz. Y su padre viene al negocio de este hombre para cortarse el cabello. Y el señor Egan aquí se ha... Se ha mantenido el día con el caso todo el tiempo. Pues la muchacha está sana y bien. ¿Y cuánto tiempo ha pasado, hermano Egan? Varios años, ¿no es así? Y ella está con vida hoy. Como testimonio de que Dios sana la enfermedad de Hodgkin. Oh, qué bueno es saber que en las horas de angustia tenemos un refugio. Ese refugio es Cristo. Quiero reportar solo para el resto de ustedes de una cosita en la reunión que acaba de suceder. El Señor fue tan bueno en respuesta a todas vuestras oraciones. Cuando fui ahora al oeste para la reunión hace unas semanas. Dos semanas. Y mientras estábamos en Tulsa, en la convención, yo iba... No iba a hablar porque debía tener una reunión allí. Pero los ministros tenían otros avivamientos. Así que yo no podía tener la reunión en ese momento. Pero pasé a recoger al hermano Argenbright para llevarlo a California. Mi esposa y yo, y el pequeño Joseph. Y esa noche cuando llegamos tarde, entendí que Oral Roberts y Tommy Osborne predicarían esa noche. Así que el hermano Argenbright llamó a los hoteles hasta que encontró donde era. Y dijeron, venga a la reunión. Y entonces vino él y el hermano Sunworth, de los hombres cristianos de negocios. El director del capítulo en Minneapolis. Ellos, ellos vinieron por mí. Y entré y ya estaba cenando en el salón de baile mayo. Un gran lugar. Había multimillonarios sentados allí. Y pues, ustedes saben cómo me habré sentido al entrar en un lugar como ese. Yo ni siquiera sabía cómo usar los cuchillos y tenedores que tenían sobre la mesa. Pero entré. Y mientras yo entraba, Oral Roberts estaba predicando. Y predicaba sobre la abundancia de vida. La abundancia. Y les decía a los hombres cristianos de negocios que Jesús pescó los peces, los puso en las redes. Y tenían más de lo que podían, que ellos podrían usar. Y el hermano Roberts es un orador contundente, como ustedes saben. Y él dijo, hay suficiente para todos. Y dijo, ahora estoy construyendo un templo aquí. Probablemente cuesta millones de dólares. Dijo, está construido de mármol blanco. Y dijo, llegué como hasta la mitad y me quedé sin dinero. Y dijo, y un día crucé la calle para mirarlo. Y el diablo dijo, ¿sabes qué? La gente pasará y dirá, Oral Roberts hizo eso. Dijo él, entonces, le dije al diablo, pero tendrán que decir, Oral Roberts lo intentó. Eso es bueno. Y dijo, entonces un banquero le vino al corazón aquí en la ciudad. Prestarme casi más de dos millones de dólares de un banco para terminar el edificio. Los bancos no lo hacen. Ustedes lo saben. Y dijo él, ese cierto hombre de negocios, banquero, está sentado presente ahora. Él dijo, no quiero mencionar su nombre porque él no pertenece exactamente a la gente del evangelio completo. Pero, dijo, él está aquí. Y dijo, yo no creo que él siquiera afirma ser cristiano. Pero, dijo algo. Le movió el corazón y me entregó el dinero. Dijo, si él quiere ponerse de pie. Dijo, él podría. Pero, no voy a avergonzar al hombre. El hombre se puso de pie. Dijo, no me avergüenza, señor Roberts. Y se sentó. Entonces, yo entré y me estaba sentando. Entonces, el hermano Roberts, tan pronto como terminó, vino y me estrechó la mano. Y me dio un abrazo. Y solo en unos minutos, por supuesto, vino mucha gente alrededor. Ustedes saben. Hablando mientras aún comíamos. Y queriendo reuniones y demás. Y ministros. Y entonces, Demos Chakarian se levantó. Él es el presidente del capítulo de los hombres de negocios del evangelio completo. Y él se levantó y dijo, ¿saben? Me siento guiado a que el hermano Branham nos predique esta noche el mensaje final. Bueno, yo no sabía qué decir. Y él comenzó a hablar de hombres que estaban sentados aquí. Dijo, aquí está fulano de tal. Lo conocí hoy. Me estaban diciendo que eran los dueños de estas tres o cuatro cuadras completas de Miracle Mile. Multimillonarios. Y ganaderos y demás. ¿Y qué podría decir yo en una reunión como esa? Pero, ¿saben? Siempre es mejor obedecer. Así que subí a predicar lo mejor que pude. Y al final del servicio, está completamente fuera de orden hacer un llamamiento al altar en un lugar como ese. Pero, ¿saben? He hecho llamados al altar hasta en servicios fúnebres. Y pensé, aquí hay una buena oportunidad. Y yo, yo hice un llamado al altar. Y todos esos hombres y mujeres ricos vinieron al Señor Jesús y rindieron sus corazones al Señor. Me asombró un millonario. La esposa de un multimillonario con un sombrerito. Los lados decorados con plumas exóticas. Probablemente le costó 100 dólares. Y las lágrimas le rompaban por las mejillas. Ella me tomó de la mano. Dijo, hermano Branham, me ha conmovido el corazón. Ella dijo, pensaba que era cristiana hasta ahora. Dijo, yo quiero servir al Señor. Y le dije, gracias. Y luego, en unos minutos, algo me dijo, ora por los enfermos ahora. Pensé, oh no, eso no lo puedo hacer. Ya he interrumpido este gran salón de baile. Y si oro por los enfermos, van a pensar que realmente soy un fanático. Y pensé, ciertamente, el Señor no me estaría diciendo eso. Tal vez estoy todo emocionado por estas conversiones. Pues iré calladamente y me sentaré. Y pasé por la mesa de los oradores abajo hasta el final. Y me senté con el hermano Jack Moore. Estaba sentado allí, hablando. Y le devolví el servicio al presidente, el señor Chakarian. Entonces, cuando él, él se levantó, pues dijo, ¿saben qué? Oh, Dios, de verlo tocado en el hombro. Él dijo, me siento dirigido a que el hermano Branham regrese y ore por los enfermos. Pensé, oh, exactamente lo correcto. Y me levanté y se los conté. Y dije, tuve ese sentir. Y pido que Dios me perdone. Pero es mejor cuando alguien también es tocado. Ustedes saben, dejándonos saber a todos que el Espíritu está obrando. Entonces, dije, ahora la sanidad divina no es tocar un tótem. No, es algo solo imaginado. Es el mismo Dios que salvó a todas estas personas aquí hace un rato. Es el mismo Dios que sana a todas las personas aquí, por una fe sencilla creyéndole a Él. Dije, ¿le creen ustedes? Y ahora, al secreto, para mi iglesia. Como ustedes saben, mi ministerio está cambiando y, oh, qué glorioso cambio. Oh, todos ustedes recuerdan las palabras que han estado sonando. Y cada vez que sucede, algo sucede. Cuando entro a hablar sobre eso, me viene, viene, dile a este monte. ¿Por qué será? Ha sido fe. Todo es por fe. La fe no es algo que uno manufactura. La fe es algo que usted tiene. Y pensé, sí, siempre me he avergonzado de mi fe por la gente. Y tan bueno como el Señor ha sido. Él ha mostrado cosas, dicho visiones. Todo ha sido perfecto. Ustedes lo saben. No es un individuo. No es un hombre. Es Dios que lo hace. Y esta fotografía aquí, cómo ha recorrido el mundo. Las de Alemania. Y aquí, hace unas semanas, quizás los desconocidos aquí no la vieron. Ellos captaron otra. La tengo en casa. Es el perfil del Señor Jesús, parado justo detrás de donde yo estaba parado. Y sus manos están extendidas. Y lenguas de fuego, volando de su mano, mientras yo hablaba sobre el tema. Dí a este monte, quítate. Y no dudes en tu corazón. Si no, creed. Y la tenemos. Está en Technique. En color Kodakron. Y ahora la tienen en casa. Y la están haciendo. Ha sido examinada ahora por la ciencia y demás. Y laboratorios. Saldrá muy pronto. Otra. Lo que hace como seis de ellas ahora en diferentes lugares que han sido tomadas. Esta es la más sobresaliente de todas ellas. Nunca se había visto. Allí está su barba, su rostro, su perfil, sus brazos extendidos. Y yo estaba parado allí, así. Y donde Él tiene sus brazos, ni siquiera se puede ver parte de mí, así. Mi cabeza. Luego mis pies abajo en el suelo. Solo la cabeza y los pies. Fue todo lo que se veía. ¿Ven? Y Él está parado con sus brazos extendidos, así. Y yo tengo mis manos extendidas así, predicando, diciendo, Dile a este monte. Y en ese momento, algo sucedió. Y así fotografiaron eso. Y allí estaba detrás, todo a color. Y un gran, como Dios lo dispone, un gran canasto de lirios, de agua allí cerca. Él es el lirio de los valles. ¿Y de dónde se obtiene el opio? De los lirios. Correcto. ¿Cuál es el opio de Dios? Paz. El opio simplemente hace que uno olvide por completo sus problemas. Los que fuman opio. Así es como se matan. Con ese opio. Dios tiene un opio. Amén. Él alivia todo dolor. Sala toda enfermedad. Quita toda preocupación. Mientras estemos inhalando de su opio, estamos en paz. Y la gran canasta de lirios está justo enfrente, donde yo estaba hablando, en la plataforma. Y oré por los enfermos allá en Tulsa. Y simplemente bajé de allí y salí. Y como a los diez minutos, yo no quisiera mencionar el nombre del evangelista, pero una mujer que tenía artritis de la columna, que trabajaba para este evangelista de taquígrafa. Y tenía que mecanografiar así, porque tenía tiesos sus brazos y hombros. Ella escribía así. Y este gran y destacado evangelista, allá en Tulsa, la empleó en su ocupación para darle trabajo. Y ella comenzó a caminar por el pasillo y de repente sus brazos se soltaron y ella comenzó a saltar y a gritar, hasta que atrajo la atención de todos allá arriba. Y esa querida mujer cayó de rodillas y levantó sus manos y aplaudía con ellas así. La gloria de Dios, porque Dios la había liberado solo unos momentos después de la oración. Y entré desapercibido para escuchar y ver lo que decía. Ella dijo, yo simplemente iba caminando por el pasillo. Y dije, bueno, gracias a Dios. Y me di la vuelta, comencé a caminar en la otra dirección. Y escuché allá, a lo lejos, y a todos los pecadores que corrieron en masa a ver qué pasaba. Y aquí estaba un hombre que subió a la plataforma, el hermano Gardner, el mismo hombre que me dio este traje. Muchos de ustedes conocen al hermano Gardner. El hermano Gardner en Binghamton, Nueva York. El destacado comerciante de Oldsmobile de los tres últimos años. Vendió más autos Oldsmobile que cualquier otro hombre en los Estados Unidos. Y él vuela en un avión privado. Y hace poco más de un año. Su nombre es George Gardner. Y él, su piloto, solo, volaba solo y cayó y el avión, y se rompió las rodillas, los tobillos, y sus piernas y pies le quedaron rígidos. Y él caminaba así, su piloto. Y él estaba presente cuando se hizo la oración. Y él mismo se había salido del salón del banquete. Y también le reservaron un cuarto cerca para que no tuviera inconvenientes caminando de un lado a otro. Y aquí estaba su testimonio. Él había ido a su habitación y se había sentado, ni siquiera siendo un cristiano. Y él dijo, de alguna manera u otra, yo le creo a ese hombrecito calvo que predicó allá arriba esta noche. Y dijo que comenzó a hacer que los dedos de sus pies comenzaron a temblar. Y él se puso de pie de un salto. Todo salvo. Parado allá afuera, glorificaba a Dios de pie. Y él subía y bajaba sus piernas así, y hacia los lados de sus pies y todo, testificando de la gloria de Dios. Uno más antes de orar por los enfermos. Yo me estaba quedando con el hermano Argenbright. Y mi buen amigo Leo y Gene saben de esas llamadas telefónicas. Timbraba el teléfono y el hermano Argenbright contestaba. Y ustedes saben, uno no puede estar en todas partes. Pero sucedió que levanté el teléfono. Yo creo que todo obra en la manera providencial de Dios. ¿Lo creen ustedes? Creo que por eso la jovencita está aquí. Yo creo que por eso todos ustedes están aquí. Creo que por eso yo estoy aquí. Habiéndonos reunido para la gloria de Dios, por alguna razón. ¿Por qué vinimos sobre estos terrenos congelados para estar aquí esta mañana? Así que levanté el teléfono porque el hermano Argenbright no estaba en la habitación. Y dijo, me gustaría hablar con el hermano Branham. Dije, yo soy el hermano Branham. Él era un hombre hispano. Él dijo, señor, sé que casi ni es sensato que pida lo que voy a pedir. Dijo, puedo imaginarme la presión de la gente y demás, pero yo soy un misionero a México. Y dijo, por acá, yo vivo en la Crescenta. Y me acabo de enterar hace unas horas que usted estaba en la ciudad. Y dijo, yo regresé con mi bebé, queriendo llevárselo a usted o al hermano Roberts, o algunos de los hermanos que oran por los enfermos. Y dijo, siendo que es mi bebé, mi fe supongo ha sido un poco débil. Dijo, mi bebé aún no tiene cuatro meses y se está muriendo de cáncer. Y algo me dijo, ve con ese bebé. Bueno, dije, señor, llamaré al hermano Argenbright. Y usted le dirá, ¿dónde está el bebé? Me reuniré con usted. Así que él se pone, llamé al hermano Argenbright. Y él le dijo. Y subimos al auto y fuimos allá. Y conocí a su esposita. Y él, siendo mexicano, aunque no lo parecía, era de piel blanca, rubio. Pero era mexicano, lo cual los mexicanos muchas veces son rubios porque vienen de españoles y de indios. Y algunos de esos indios son tan rubios como la nieve blanca. Y luego su esposa era finlandesa, estrictamente rubia, una mujercita muy dulce. Y fui al hospital con él para ver a su bebé. Cuando entré a la habitación, lo tenían justamente al lado de la oficina de las enfermeras. Pues el bebecito, solo de cuatro meses, y nació con tumores malignos en las mandíbulas que estaban así de hinchadas, de su cara, así. Salían así de lo hinchadas. Y los médicos habían intentado operar, y tenía grandes cicatrices profundas de los cortes alrededor de su pequeña garganta, de lado a lado. Eso no lo detuvo, solo le esparció a su lengua. Y las mandíbulas colgando así, y las grandes cicatrices profundas, y su pequeña lengua, la boquita ni siquiera era así de grande. Y su lengua probablemente así de grande, hinchada, salida así, y tornado negra. Y cortó la respiración de las fosas nasales que bajaban cuando se hinchó en el paladar de su boca. Y, por supuesto, le cortó la respiración. Desde aquí, tuvieron que hacerle un hoyo en la garganta, y tenía un pequeño silbido, de un pequeño, como un pequeño estaño redondo en su garganta. Y sus pequeños brazos estaban en tablillas, así, para que no alcanzara a sacarse ese silbato. Se ahogaría. Y el cáncer supuraba, y la enfermera tenía que pararse allí con algo para sacar la secreción del cáncer del silbato, o moriría ahogado. Y el padre se acercó al lado de la cama y dijo, Ricky, el niño de papá, dijo, papá trajo al hermano Brandon para orar por ti, Ricky. Cuando él dijo, el niño de papá, mi espíritu me dejó. No pude soportarlo más. Simplemente tuve que sostenerme del lado de la cama. El niño de papá y el pequeño, tan solo un bebé, sabía que era su papá. Y él comenzó a respirar, sibilante, y sus bracitos así, y él tratando de sobarle la cabeza al pequeño. Un pobre bebé, nacido en esa condición. Simplemente no pude hablar, yo solo, saben, uno se carga tanto que no puede decir nada. Miré abajo, vi esas manitas pequeñas que salían de esas grandes tablillas, y hacía un ruido, un sibilante, y pensé, qué lamentable. Y después de recobrar mi compostura, lo suficiente para poder pensar, pensé, Jesús, ¿quieres decir que tú sientes placer al ver eso? Yo no lo puedo creer. Simplemente no puedo creer que te gloríes por ese bebé sufriendo de esa manera. Simplemente no puede ser. Si eso me causa a mí, un pecador, sentirme como me siento por ese bebé, ¿qué te haría a ti, la fuente de toda misericordia? ¿Qué te haría a ti? Y yo aún no había dicho palabras. Él trataba allí de jugar con él queriendo aquietarlo. Y su cuerpecito con un pequeño pañal puesto como el cuerpecito y todo, ni siquiera así de grande. Y su cabeza era la parte más grande, su mandíbula, por lo hinchada. Y le tenían la cabeza envuelta, para evitar que su cabecita se abriera, ustedes saben, con un trapo, por sus mandíbulas tan hinchadas así, para evitar que se abriera. Y la enfermera estaba parada allí. Y miré al pequeño, y pensé, Señor, ¿qué harías si tú estuvieras parado aquí? Ahora sé que estoy en el púlpito, y sé que Dios está presente, pero me pareció que algo habló en lo profundo de mi alma. Y dijo, estoy esperando ver, ¿qué harás tú al respecto? Yo le di mi autoridad a la iglesia. Se regresa de nuevo allí a, di a este monte. Yo le di mi autoridad a la iglesia, y estoy esperando ver lo que tú harás. Me pregunto si esa será su actitud hacia nosotros todo el tiempo. Que él está esperando ver lo que nosotros vamos a hacer. ¿Qué de las señales del tiempo que acabamos de predicar? ¿Qué haría él? Él está esperando ver qué haremos nosotros. Bueno, tomé su manita de bebé en la mía, solo en mis dedos, así, era muy pequeña. Y dije, Señor, escucha la oración de tu siervo. Y por fe, creyendo que tú oirás, pongo, entre este demonio de cáncer y la vida del bebé, la sangre de Jesucristo. Entre el asesino y el bebé, la sangre, por fe, la pongo. Y no pude decir más. Simplemente me di la vuelta, y ya salía. El padre me siguió, dijo, hermano Branham, el Señor me pone en el corazón darle unos diezmos. Oh, dije, hermano, ni lo piense, no. Dije, no necesito dinero, hermano. Dijo él, pero ahorré unos diezmos. Oh, un poquito, dinero. Olvido ahora exactamente, creo que como cincuenta dólares. Dijo el Señor, puso en mi corazón dárselo a usted. Dije, le diré que yo lo recibiré, y luego usted tómelo, y que sea para el pequeño Ricky allí, para su cuenta del hospital. Pues usted es un predicador, yo sé cómo es lo que significa el dinero. Y usted, un misionero, y sé que se necesita dinero, y usted tiene una familia y todas esas facturas de médicos. Aplíquelo directo a la factura del pequeño Ricky. Él dijo, no quiero hacer eso, hermano Branham. No es para pagar los médicos, es pago para los ministros. Y dije, sí, pero se lo estoy devolviendo. Y no lo recibí. Y fui a casa, y en cuestión de unas horas, esas mandíbulas se desinflamaron, y la lengua volvió a su posición normal. Dios sanó al pequeño. Estaban removiendo el silbato, la mañana que me fui, de su garganta. Eso alarmó a toda la costa oeste. Un médico famoso envió a su hijo con su nieto, y se atravesaron en el camino allá a 40 o 50 millas, en Pasadena. Y se atravesaron en el camino por donde yo pasaría. ¿Para qué orara por ese bebé que sufría espasmos en el cerebro? Le habían inyectado penicilina y causado cáncer por los efectos de la inyección de penicilina en la cadera. Y estoy seguro que el Señor lo sanó. Antes de salir de casa, el teléfono timbró. No dejaba de timbrar. El hermano Argenbright, escuché que discutía con alguien. Le decía, no, yo no lo haría. Para cuando me subí al auto, llegó una pequeña camioneta. Era nada menos que mi hermanito mexicano y su esposa. Ambos lloraban y glorificaban a Dios. Dijo, hermano Branham, le traje estos diezmos. No, dije, hermano, no lo puedo recibir. Dije, simplemente no pudiera hacerlo. Dijo él, pero se los traje a usted. Dije, yo le dije a usted que los usara para la cuenta de Ricky. Él dijo, esta mañana, cuando fui a darle al médico estos diezmos para la cuenta de Ricky, el médico dijo, usted no me debe nada. Dijo, yo no tuve nada que ver con eso. Dijo, ese es un gran fenómeno. Dijo yo, usted no me debe ni un centavo. Y él dijo, recibalo, hermano Branham. El Señor me dijo que usted debía recibirlo. Pensé, oh, no puedo. Dije, Señor, no tengo el sentir de hacerlo. Entonces, algo me vino. Jesús parado un día mirando a los hombres ricos arrojar allí su gran abundancia de dinero. Oh, ellos tenían bastante por lo que estaban dando bastante. Y una pequeña viuda vino con tres centavos. Y era todo lo que tenía. Eso, era todo el sustento que ella tenía. Y lo arrojó allí. Ahora, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? Oh, hermana, no haga eso. Ah, ¿sabe? No lo necesitamos. No lo arroje allí. Es todo su sustento. Pero Jesús dejó que ella lo hiciera. Porque es más bien aventurado dar que recibir. Recibí los poquitos diezmos. No sé qué hacer con ellos. Los aportaré hacia algún lugar, alguna obra para la gloria de Dios, para algo en donde mejor yo pueda. ¿Qué es? Es la gloria de Dios. Es el poder de Dios. Las sombras están cayendo. Cristo está apareciendo. Por eso están apareciendo señales, maravillas. Es esa gran luz del Hijo reflejándose en las estrellas de la mañana con sanidad en sus alas. Y si Él trae sanidad por el reflejo de Su presencia, ¿qué no hará Él cuando venga en persona? Estos cuerpos corruptos nuestros serán cambiados y hechos semejantes a Su propio cuerpo glorioso. ¿Cómo será cuando Él venga? Hasta que Él venga, estamos agradecidos por la luz del Hijo, de Su presencia. A medida que las estrellas de la mañana suben a los baluartes en gloria y se sientan allí para saludar Su venida en esta hora tenebrosa. Oremos. Oh, Señor, te amamos tanto que, Señor, no se sabe cuánto tiempo, no nos cansamos de testificar de las glorias Tuyas. Pero la hora está aquí. Hay personas enfermas esperando. Tú conoces estos testimonios. Son, hasta donde yo sé, Señor, la pura verdad del piloto parado allí, mostrando cómo podía pararse de pie y todas las condiciones en que estaba su cuerpo. Y se subió las perneras del pantalón y mostró sus rodillas y piernas rotas y cicatrizadas, donde los médicos habían tratado de volver a unir los huesos. Tú viste a la mujer parada allí, con la pintura en su rostro, y cómo le corría por las lágrimas de regocijo, mientras ella contaba de su condición artrítica, de la que había sido sanada por Tu poder. Y de ese precioso bebito, y el testimonio del Padre, y los que estaban presentes. Ahora, Señor, Tú eres tan grande aquí en esta mañana, aquí en el tabernáculo, como lo eres en cualquier parte del mundo. Y Tú has prometido que donde nos reunamos, que Tú estarías en medio nuestro. Ahora llamaremos los enfermos que Tú nos has enviado esta mañana. Y oraremos por ellos. Y haremos de todo corazón la oración de fe. Y salva a los enfermos, y levántalos. Y si han cometido pecados, perdónalos, Padre, mientras confesamos nuestras faltas el uno al otro, y oramos el uno por el otro. Y Tú has dicho, la oración eficaz y ferviente del justo puede mucho. Sabemos de una postrada aquí con nosotros esta mañana. Tan solo es una madre joven con estos niños. Señor, según los médicos, se encuentra cerca del final de su jornada. Pero oramos, Dios, que te pares entre ella y ese enemigo. Y cuando la honjamos, y oremos por ella, que Tu poder toque esa alma Suya. Eso traerá fe y liberación. Y que ella vaya a casa y se recupere, y glorifique, y sea un reflejo de la estrella de la mañana, para la gloria de Dios. Amén. Hermano Mercer, ahora, mientras tomamos a estas personas que tienen citas, las personas que vienen, simplemente llamamos este número, y son puestos en la lista de aquellos por los que se ha de orar. Gracias. 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 Gracias.